Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Y bueno, después de este comercial, que es importante que todos sepamos, te quiero platicar que el tema que te traigo el día de hoy se llama los enemigos más comunes del matrimonio, ¿sí? Y que no tienen que ser malos a fuerza, ¿no? Porque la palabra enemigo suena a demonio, ¿no? Suena como a lo peor. No, no quiero que satanicemos estos enemigos ni que se ofendan, porque a veces podemos ser nosotros mismos, nuestros propios enemigos o nuestros amigos que nos quieren mucho, sino que simplemente distingamos hasta dónde llega cada factor, cada circunstancia, cada persona dentro de nuestro matrimonio. Y que recordemos que nuestra prioridad tiene que ser siempre nuestro esposo o nuestra esposa. Bueno, siempre primero Dios, ¿no? Primer mandamiento, recuérdenlo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu ser. O sea, primero es Dios, ¿no? O sea, ninguna relación aquí en la tierra tiene que interferir con tu relación con Dios, ni amenazarte, ni alejarte de tu relación con Dios. Pero, partiendo de esa base, pues ya aquí en la tierra, tu prioridad aquí en la tierra es tu cónyuge. Para los que están casados y casadas, pues tu esposo, tu esposa es primero. Es primero. Después tus hijos, después tus padres, después tus hermanos, después tus amigos. En ese orden, para que haya congruencia, para que haya armonía. Si nos brincamos esto, si ponemos a los amigos primero, o ponemos el vino primero, el chupe, la fiesta, la parranda, la secretaria, el vecino primero antes que el esposo, incluso a los hijos, o a los suegros, o a los padres, estos se convierten en enemigos del matrimonio. No porque sean malas personas, no me dejen de hablar, por favor, no se enojen. Pero si yo en algún momento soy suegra en un futuro y me entrometo en la relación de mi hija con su esposo y logro que mi hija me ponga a mí como prioridad, pues por mucho que los quiera, me convierto en su enemigo porque por mí tendrían problemas, ¿no? Entonces aquí también es un llamado a la prudencia, a que si eres suegra, amiga de una... O sea, si eres tú alguien que está entrometiéndose en una relación y que sabes perfectamente bien en que no está bien ahí tu lugar, estás malaconsejando a alguien para que deje a su esposo, para que deje a su esposa, o le dices, no importa, déjalo después, el que hace lo mismo tú, vengate y primero vente conmigo, soy tu amiga, siempre he estado contigo, o eres la hija de que no, mamá, este, primero yo, o sea, no sé, o la suegra, metiche, que oye, yo te di la vida, ¿cómo es posible que primero esté tu esposa antes que yo? Pues aguas, porque nos podemos convertir en enemigos de ese matrimonio y al final sufre tu hija, sufre de su esposo, sufres tú, sufrimos todos, ¿no? Por eso hay que respetar el orden de las prioridades. Entonces, por eso este programa, su objetivo es recordar cómo está la situación para sí darle a cada quien su lugar, ¿no? Poner límites, agendar, darle a cada quien su tiempo, su espacio, su... porque también es necesario nuestro tiempo personal, con nuestros amigos, etcétera, incluso con nuestros hijos y con cada uno de ellos, de ser posible, pero sin afectar nuestro matrimonio, que es como que el pilar de nuestra familia, ¿no? Sabemos que la familia es la base de la sociedad y el matrimonio, pues, es la base de la familia. Entonces, cuidemos lo más importante que tenemos, que es eso, ¿no? Este programa va enfocado a matrimonios, o a los que ya se van a casar, para que se vayan preparando. También, en este espacio de Mujeres de Fe, aquí los miércoles, damos también programas para las personas que sufren situaciones irregulares dentro de su familia, como un divorcio, una separación, a las que son madres solteras. Ya les hemos hablado a ellas, ya hemos hablado de estos temas delicados, pero necesarios de hablar hoy en día, porque sucede, sucede, tristemente, ya creo que en Estados Unidos casi la mitad de matrimonios acaban en divorcio. Entonces, claro que hay que darles un espacio y una comunicación también a los que han sufrido esta parte, pero sin descuidar a los que están en la lucha, todavía casados, ¿no? Luchando por seguir unidos, y con un boom de bombardeo de fuera, de consejos, no solamente en la televisión y en los medios, sino incluso de la propia vecina, de la propia amiga, de divorciate. No porque no nos quieran, sino porque ellas piensan que puede ser lo mejor, porque la cultura de hoy en día, todo esto del New Age, del universo, de primero tú, después tú y al último tú, y entonces, esta cultura hedonista que nos están sembrando por todos lados hoy, de que seamos egoístas, que pensemos primero en nosotros, que lo que te estorba es échalo, que no te sacrifiques, todo tiene que ser placer, todo tiene que ser cómodo. Entonces, malamente, algunos amigos, no porque quieran nuestro mal, sino porque ellos creen, entre comillas, que es nuestro bien, no se empiezan a decir, vete de tu casa, salte de ahí, déjalo, hombres hay muchos, mujeres van y vienen, etcétera, etcétera. Entonces, Guadalupe Radio viene hoy a recordarte que no, que el amor es donación, que el amor también trata de sacrificio, de entrega, de compromiso, que no es fácil, pero pues que al final vale la pena, ¿no? El otro día estaba viendo una publicación de un sacerdote que se llama el padre, el padre Aldo Sagún, me parece, sí, es legionario, y estaba en su Instagram y publicó un mensaje argentino, un argentino lo escribió, pero nos pareció muy bonito, porque decía algo así como, si no pensás perdonar, pues no te cases, si no pensás ceder, no te cases, si no pensás sacrificarte, no te cases, si no pensás pensar en los demás, no te cases, ¿no? O sea, como cosas así como para desmotivarse a que se casaran, ¿no? Como diciendo, o sea, el matrimonio implica sacrificio, implica perdón, implica pensar en los demás antes que en ti, implica muchas cosas. Entonces, si no pensás en hacer todo esto, pues mejor no te cases. Pero al final decía, pero bueno, si pensás hacer todo esto anterior, pues cásate, ¿no? Y sé feliz, porque nadie dijo que es fácil, pero sí, es muy satisfactorio. Entonces, estamos aquí para recordar de qué va el matrimonio, de que nadie somos perfectos, ni tú eres la esposa perfecta, ni por supuesto tu marido lo es, pero pues tampoco nosotras. Y, pues, lo mejor que podemos hacer, y te lo dice una mujer que ya se divorció en algún momento, que ya tramitó su nulidad, que ya pasó por este duelo, esta situación de ser madre soltera, diez años, te lo digo yo que ya lo viví, lo mejor que podemos hacer es realmente valorar lo que tenemos en casa, nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestros hijos y luchar por ellos. Valdrá siempre la pena luchar y salvaguardar este refugio que es la Sagrada Familia, que es un proyecto de Dios, proyecto divino de Dios, porque él lo inventó, por eso hizo dos sexos, hombre y mujer, por eso nos pidió, o sea, por eso el hombre dejara a su padre y a su madre para unirse con su esposa, ¿no?, y nos multiplicamos, entonces somos el proyecto de Dios por excelencia y siempre valdrá la pena apostarle a ese proyecto, aunque a veces signifique esto ir contra corriente o dar el consejo que a lo mejor todos lo van a aplaudir, pero que es el consejo correcto, ¿no? Mientras no te esté humillando, no te esté golpeando, no te esté poniendo tu vida en peligro, pues a ver, sabemos que el 90% de los problemas son problemas que se pueden solucionar con un poquitito de voluntad, con ganas, con confianza en Dios y pues con acciones, ¿no?, queriendo, ¿no?, querer, querer. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.